Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana y lo decíamos antes de irnos a la pausa. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana se le ha dado un punto bastante importante al tema cultural. Y de manera primordial al tema de la lectura. El comandante Chávez siempre decía, hay que leer, hay que instruirse. Antes la lectura incluso estaba asociada a la alta élite. La gente del barrio, la gente común no tenía derecho a leer o no era visto o bien visto que leyera. Bueno, las cosas han cambiado y es por ello que se está desarrollando en nuestro país. Y ya vamos por la décimo octava Feria del Libro. En esta oportunidad capítulo La Buena. Ya tenemos aquí con nosotros a Raúl Casal, presidente del Centro Nacional del Libro y viceministro de Fomento de la Economía Cultural. Y presidente del Centro Nacional del Libro. Este es viceministro de Fomento de la Economía Cultural. ¿De qué se trata eso de economía cultural? Es un tema bastante complejo. Economía cultural. Que podríamos agarrar todo el programa para ello. Para explicarlo. Pero además también soy el presidente de la Fundación Medián. El Perro y la Rana. El editorial de Perro y la Rana. De la editorial que fue creada en Revolución. Es una editorial de Hugo Chávez. Así es. Raúl, cuéntanos esta décimo octava edición de la Feria del Libro. ¿Qué nos trae de nuevo? Además que como lo decimos, el tema de la lectura es gracias a Chávez. Totalmente, totalmente. Chávez fue un gran impulsor de la lectura. Todo el libro que él levantaba, colocaba, ponía en aprieto a todos los editores. Porque claro, la gente lo buscaba, se reimprimía. Se tenían que reimprimir inmediatamente porque se agotaban. Es decir, el caso emblemático de cuando huele a azufre, que sacó el libro de Noam Chomsky, lo puso de primero. O sea, Noam Chomsky, está bien, es una figura reconocida dentro de la intelectualidad, pero no era un escritor popular. Chávez lo hizo popular. Él tenía esa capacidad de convocar y de llamar. Era un gran promotor de la lectura. Sobre todo de la lectura que, como dice nuestro lema, es descolonizadora. Es decir, él buscó, porque él decía, había que leer, pero ¿qué es lo que hay que leer? ¿Cómo hay que leer? ¿Para qué leer? Entonces, y la lectura realmente tiene que ver, tiene una función. En este tiempo, tiene una función, y esencialmente una función política. Desde todos los ámbitos, lo que tengan que ver con la imaginación, lo que tengan que ver con el ensayo, lo que tengan que ver con todo, todos tienen que tener una función política, porque todos lo tienen. Es decir, porque todos transmiten una visión política de alguna manera. Entonces, él sabía muy bien eso, y por eso, ¿qué fue el primer libro que él propuso? El quejote de la mancha, después los miserables. De ahí para abajo, exacto. Claro, porque los miserables te dicen lo que es el capitalismo. ¿Cómo fue el inicio del capitalismo? O sea, lo miserable que son todas las personas que fueron contra unas personas que, por tan solo robar pan. La lectura, además, uno lo invita a volar, a imaginar, a trasladarse a diversos escenarios. A conocer. A conocer. Y uno se pregunta, ¿ha crecido la lectura en Venezuela? Ya nos daba justamente algunos de esos elementos. Y lo digo a partir de estas ferias que vienen promoviendo la lectura, la diversidad, la oferta justamente también de autores y temas. Sí, fíjate, nosotros hemos avanzado muchísimo en todo esto, digamos, desde estos 18 años de ferias que hemos realizado, que recorremos por todo el país, se vitaliza la región. Es decir, porque antes se hacía nada más en Caracas, la Feria del Libro Internacional se hacía en Caracas. Ahora no, desde Chávez para acá se hace en todo el país. Es decir, se va por capitales en todas las regiones y algunas veces nos piden por algunos municipios muy específicos. Por razones mismas de los movimientos culturales que se generan. Porque otra de las cosas que tiene la Phil Ben es que, como decía, une a toda la cultura. El libro une al teatro, al cine, a la música, porque todo tiene que ver con la lectura. Todas las expresiones culturales. Todas las expresiones culturales están ahí. Es decir, la danza. Todo eso tiene que ver, primero, con la hechura, el pensamiento que tiene que dibujarse en algún lado. Se dibuja siempre en un papel con un lápiz. Entonces, ahí viene todo esto y la cultura va siempre unida a todo ello. Tú me decías algo muy importante. Sí ha aumentado, sí ha aumentado. Tenemos un último estudio, pero ya es muy pretérito. Ya para nosotros hace 10 años es muy largo. Entonces, tenemos que rehacer ese nuevo estudio. Y nosotros lo vemos por nuestras librerías. Nuestras librerías, con todos los acechos que tuvimos, no nos permitieron... Tema de impresión. No, no solamente imprimir, sino que también comprar libros afuera. Es decir, así como le sucede a nuestros alimentos, a nuestras medicinas, que nos bloquean, que no nos permiten comprar, también lo hacen con los libros. Entonces, claro, al final nuestras librerías, las librerías del sur, hoy están dotándose nuevamente. Estamos haciendo todo un trabajo arduo para dotar, con las impresiones de la imprenta de la cultura, con todas las producciones que llevamos a cabo en las editoriales, Monte Ávila Editores, Biblioteca Ayacucho y El Perro y la Rana. Entonces, estamos dotando nuevamente todas esas librerías con nuevos títulos, con una visión descolonizadora. Siempre fue así, siempre fue de ese modo. Pero hoy, bueno, también van cambiando. Las cosas que pensábamos hace 15 años no son las mismas hoy. Tenemos hoy unas redes sociales muy fuertes. Tenemos que pensar los libros de otra manera. Estamos trabajando mucho en el libro digital, que es algo que ha sido una de las banderas más importantes, porque al final el libro de papel tiene una función. Lo tenemos en papel, lo podemos, para quienes no les gusta o no pueden leerlo en digital, pero el digital es tan liviano, va tan rápido, cruza fronteras. Hay gente que no le gusta el tema digital, pero yo creo que todos vamos a ir, o sea, vamos poco a poco enfocándonos hacia esa línea, al tema digital. Te pregunto, Raúl, hablamos del tema de la lectura, de que han crecido, han aumentado de manera considerable el número de lectores en Venezuela. Ahora bien, el número de escritores en nuestro país, háblanos de eso. También eso ha aumentado, existe esa visión, tú siempre lo dices, siempre ha habido una visión crítica de esta lectura descolonizadora. Ahora, ¿existe también esa escritura descolonizadora? ¿Ha aumentado? Mira, hay hallazgos, tenemos, porque los escritores son así, muchas veces uno tiene que buscarlo, conseguir al escritor y al editor cuesta, muchas veces. No todo, no todo es una, como quien dice, es una carrera sencilla. Correcto. No, los escritores, la verdad es que hacen su trabajo, crecer creador es una tarea, porque además esos nuevos escritores tienen que seducir a los lectores. Es decir, y es una tarea muy ardua. Tenemos muy buenos escritores aquí en Venezuela que, la verdad, por ejemplo, quienes han pasado de la poesía a la narrativa, Esmeralda Torres, por ejemplo, con libros extraordinarios que hemos publicado en Monte Ávila, y que ha ganado el premio Estefania Mosca, que fue presentado el año pasado, su libro, por cierto, el libro, se llama El libro de... me va a disculpar ahora, me va a disculpar ahora Esmeralda. Tenemos también a José Negrón, que tiene una trilogía, una trilogía que se llama La trilogía de Caracas, ¿no? Empezó con Los Paracropatras, después El Rey de la Ceniza, que ganó premio también a Estefania Mosca, y el último que es El libro de todos los engaños, ¿no? Una trilogía que te habla de Caracas, de un tiempo, de este tiempo, y de una manera que invita a la lectura, a todos los jóvenes. Los jóvenes cuando leen a José Negrón Valera se sienten identificados, por ejemplo, con su lectura. Así es. ¿En qué ha variado año tras año y las ediciones? Ya usted nos comentaba, ahora se hacen por Estado, no solamente Caracas. ¿En qué cambian, en qué varían, se le dan espacio también quizás a esos escritores de cada uno de estos Estados? Sí, claro. Todos los escritores en todas las regiones tienen un escritor homenajeado, regional, ¿no? Bueno, algunas veces están, habían fallecido, han fallecido, otras veces están vivos. En el caso de La Guaira, por ejemplo, es Marilyn, se me olvidó ahorita, Marilyn Guzmán, creo que se llama ella. Pero ella, por ejemplo, es una poeta, escritora de la región, que es conocida en el sector. No tiene, no tiene, lo ha publicado Monte Ávila, de hecho yo, pero bueno, no, porque no todos los escritores son de impacto nacional e internacional. También tenemos que buscar a los escritores, a los cronistas, a los cronistas de cada una de las regiones. Entonces, quitarle esa cosa que generalmente la escritura pareciera ser de una élite. Por eso no te hablamos. Entonces, hay que evitar todas esas cosas porque la verdad es que muchas veces la literatura oral, por ejemplo, es mucho más rica que muchas de las literaturas escritas. A ver, Raúl, ¿qué cuenta esta Feria Rancora el 21? ¿Hasta cuándo se va a estar desarrollando allí en el Estado de La Guaira? ¿Y cuáles son las próximas proyecciones? ¿Qué próximos Estados pretenden o esperan visitar en los próximos tiempos? Va a estar hasta este viernes, este viernes que finaliza La Guaira. La verdad, es todo un colorido. ¿Qué balance nos puedes dar hasta la fecha? Arrancó el día martes, hoy es jueves. Arrancó el día martes, ya tenemos presentaciones. Es decir, una vez que empezó, muchos escritores que se enteraron posteriormente, por ejemplo, yo quiero presentar mi libro allá. Y, por ejemplo, Gerard Lina Colotti, que acaba de llegar de Italia, entonces, bueno, ya está, hoy presenta su libro, El secreto, que es una novela que tiene que ver con su vida, porque recordemos que ella fue capturada, que fue secuestrada por el Estado italiano, y que, bueno, por suerte ya está viva y está activa y con nosotros. Y además tiene una cantidad entre libros de poesía y narrativa y de ensayos. Entonces, ella está allá, así como está Freddy Ñañez, por ejemplo, el poeta, también se va a presentar, Ana María Oviedo, Palomares va a estar mañana presentando su libro, en fin. Poetas y escritores de diferentes regiones los convocan a la feria, siempre los reúne, siempre busca. Y después va a ser Aragua, Maracay, después vamos a Carabobo. Ya viene toda una programación por todos los estados de Venezuela. A ver, el tema de los géneros. Sabemos que hay distintos públicos. Pero, ¿qué tal en torno a esos géneros? ¿Cuál se destaca? ¿Cuál es quizás la más aceptación? Mira, sigue siendo, sigue destacándose todo lo que tenga que ver con la historia. Todo lo que tenga que ver con la historia es algo impresionante. Bueno, el libro más reciente de Ignacio Ramonet, La Era del Conspiracionismo, es un libro también que es buscado porque son de análisis, de actualidad. Tiene que ver con nuestra historia también, con la historia contemporánea, universal, digamos, con lo que sucedió ya en Estados Unidos con Trump y con ese intento de golpe de Estado que quisieron hacer en el 2020, entonces, resulta ser que vemos mucha ansia y mucha... La gente está muy interesada por todos esos temas. Siempre están, también, por supuesto, están los libros de narrativa y los libros de poesía también tienen una buena acogida. Tare William Sá, donde se presenta, arrasa con todos los libros. Sí, con su libro de poesía. Sí, con su libro de poesía. Y ahora un libro que él sacó recientemente con nosotros en Monte Ávila, que tiene que ver con crónicas que él publicó en su juventud. Raúl, nos tenemos que despedir, pero quisiera preguntarte también de un tema bastante interesante y bien asociado al tema de que la lectura, además del tema de que no es para una sola élite, también se abrió desde la llegada de la Revolución para todas las edades. Claro. Antes no era pensado ver los niños tomar libros, más que libros de cuentos, ¿no? Que le pudieran un cuento y cuentos ya predeterminados que venían de otras latitudes. Ahora bien, se crean cuentos acá mismo en Venezuela, se crean con idiosincrasia venezolana y se le presentan a los niños. Eso está presente en todas las ferias internacionales del libro acá en nuestro país. Y es muy bonito porque existe un pabellón para los niños donde allí tienen la oportunidad, el niño desde muy pequeño, de tener ese amor y ese sentido de pertenencia por el tema de la lectura. Quisiera que nos diera esa impresión, esa asociación y esa cercanía que está teniendo el niño con la lectura. Cuando tú, cuando me preguntabas sobre los géneros, ese otro de los géneros que es la literatura infantil, la literatura juvenil, que la verdad es que tiene una mayor demanda. Y sobre todo demanda y de la producción es de mayor, digamos, tenemos que estar muy atentos a ello porque tiene que ver con la ilustración, tiene que ver con los textos ilustrados. Recientemente sacamos historias, nuestras historias, los mitos. Uno de un mito que se llama, que lo hizo Gustavo Pereira, que está en su libro Costado Indio, de cómo surgió la tierra, de los mitos indígenas. Y así tenemos también de otras historias con Cosimo Mandrilo, Laura Antillano, que tienen historias también sobre su tierra, sobre los guayú, por ejemplo. Entonces, hay muchas de estas historias que están muy realmente relatadas, muy bien relatadas, contadas para poder contar nuestros procesos históricos. Y eso es algo que tiene un valor y que les encanta. Y amarra a los niños, ¿no? Y les encanta, les encanta. Y permite conocer la historia a los niños, pero desde otra óptica y desde otro punto de vista. Así es, así es. Bueno, agradecemos a Raúl Casal, presidente del Centro Nacional del Libro, viceministro de Fomento de la Economía Cultural, hasta este viernes, es decir, hasta mañana. Hasta mañana, sí. No, hasta este viernes no es viceministro, hasta este viernes... No, hasta este viernes es... Porque él dice, viceministro hasta este viernes. Ay, no, viceministro... No, hay que aclarar, hay que aclarar. Quizás es una buena noticia. Hay que aclarar, por si acaso. ¿En qué parte le está la guayra a la feria, para que la gente se acerque? Está en el terminal de la guayra, en el terminal... Está al frente de la plaza Bolívar Chávez. En el frente de la plaza Bolívar Chávez. Es extraordinario y además es un espacio de mucha confluencia y bueno, es espectacular. Viceministro, para la próxima hacemos otro programa para que nos expliquen en qué consiste ese viceministerio de Fomento de Economía Cultural. Y les digo una cosa, yo digo una cosa que le... disculpe que le... Pero es que esta revolución ha logrado confluir a ministros, gobernadores, una cantidad de gente que también son escritores. Y uno de los que va a presentar su libro hoy es José Alejandro Terán, el gobernador. Ah, ¿qué tal? Hoy presenta su libro, entonces... porque bueno... Ahí confluyen todos. Ahí confluyen todos. Bueno, muchísimas gracias al viceministro Raúl Casal, mostrando el sentido de pertenencia que tiene la revolución bolivariana por el tema de la cultura, por el tema de la lectura y cómo seguimos avanzando en esa materia. Desde los más pequeñitos hasta nuestros abuelitos tienen la oportunidad de visitar y de vivir el tema de la lectura en Venezuela. Bueno, vamos a la pausa, no se aparte, ya venimos con más de su programa Café en la mañana.